Bueno, tal como se había anunciado, llega la marcha en contra de la designación de Alejo Chornobrof. Como intendente, bueno, hay quienes dicen que todavía no se aclaró las denuncias que tiene. ¡Fuera, fuera, Alejo, fuera! ¡Fuera, fuera, Alejo, fuera! ¡Fuera, Alejo, fuera! ¡Fuera, Alejo Chornobrof! 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 ¡Me quiere que no! ¡Animate! Todos sabemos de lo que estamos hablando. Todos lo conocen. Está denunciado,